Sí, soy yo, su amigo y vecino, golpeado por un sujeto con traje de oso. Grizzly, otro ladrón común y corriente en un exotraje de oso. Está en la lista de los más buscados por Sheed, en el puesto 173. Eres un desafío penoso. Evita que Grizzly robara una canasta de picnic, llena de diamantes. No deberías estar buscando un panal de miel. Piénsalo bien. Eh, voy a golpearte. Mi abrazo de oso ya hará callar para siempre. Genial, otro serio aprieto, como si no tuviera suficientes en mi vida. En casa, empiezo a creer que fue mala idea invitarlos mientras reconstruye el helicarrio. Power Man nos deja sin agua caliente. White Tiger acapara la computadora. Nuba ayuda en la cocina. Puño de hierro y su... ...incienso. Ahora que lo pienso, ser atacado por un hombre con un traje de oso es mejor que ir a casa.